¡Suscríbete! 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 Tres veces que engañé, tres veces que engañé, tres veces que engañé. La primera por cobarde, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces que engañé, tres veces que engañé, tres veces que engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero ponerte a ver. ¡Vamos! Bueno, me siento bien, me siento importante, y que lo que pase, yo me encargaré. Tres veces que engañé, tres veces que engañé, tres veces que engañé. Tres veces que engañé, tres veces que engañé, tres veces que engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero ponerte a ver.